¿Qué hubiera pasado si, y si se hubiera quedado con Karen? Y dije, wey, vamos a poner en juego esto. O sea, yo voy a raro de ti, wey, y sé de que la va a dormir a contigo, y no sé de que la va a dormir a conmigo. ¿Cuál es la posición sexual favorita de suave? ¡Qué incómodo, wey! Tiempo promedio que tarda suave en el delicioso. Y yo sí. ¿A qué edad perdió suave la virginidad? ¿Me has contado eso? No, yo creo que ninguna de los dos lo has contado. ¿Sí te conté? Creo que sí. ¿Con quién sería el trío perfecto para suave? ¿Y luego no contesto nada? No, conteste, p***. Ahorita estaba muy así con diciendo Kailin y la p***. A ver, ya, conteste. Ya no quiero jugar. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Kim Chantal. Y bienvenidos a un nuevo video. Antes de presentarle a estos dos sujetos, disfruta mi intro. ¡Ya! ¡Ya! Muy bien, amigos, como ya lo viste en el título del video, hoy vamos a hacer una dinámica muy interesante, pero pues obviamente tenía que tener a estos dos personajes. Por mi lado, a Karen. Mi amor, mi amor. ¿Primera vez vio al canal? Primera fue. ¡Primera vez vio al canal! Yo entiendo, pensé que ya habíamos grabado antes. No, ya no es la primera vez. Y por otro lado, pues suavecito. Ya se la llenó. Muy bien, nosotros nos conocemos porque estuvimos juntos en un reality llamado La Venganza de los Sex. El tema aquí... Karen y suavecito se conocieron y al parecer tuvieron mucha química dentro del programa. Si te quieres poner bien el tiro, pues échate todo el reality, no está tan largo. Te esperaba de volverlo. Entonces, anoche se me ocurrió, estaba acostada y dije... ¿Qué hubiera pasado así? ¿Y si se hubiera quedado con Karen? ¿Y si Karen en verdad se hubiera enamorado de suavecito? Y dije, wey, vamos a poner en juego esto. Vamos a resolver algunas dudas, algunos misterios, algunas confusiones. Esta es la producción que está en la parte de atrás. Nos va a hacer algunas preguntas que no tenemos nosotros ni la más mínima idea de lo que está por venir. No, 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 ¿qué? Nos va a hacer algunas preguntas de nosotros, cosas que tenemos ahí como que... ...común de nosotros y la persona que tenga más compatibilidad con suavecito. Pues mira, Oriana mía. Aquí no hay ganas de andar, aquí no hay ganas de andar, aquí no hay ganas de andar, aquí solo perdemos. Entonces... Aquí no hay que ganar, aquí pierdes o pierdes. Un shirt de tres, por favor. Ay, qué nervios. En miedo al éxito, echándonos preguntas, hay que contestar y tú relájate. Pues sí, pues ya quiero. ¡Ah, pues sí! Échale producción. Si no hubieran estado en el reality la venganza de los ex, ¿En qué otro reality les hubiera gustado estar? Ah, pues es que iba con... ¿Cuál? Una, dos, tres, yo ya. ¿Acachor? ¿Neta? ¿Y tú? También. ¿Qué? O sea, yo antes de entrar, o sea, yo antes de entrar... Yo siempre, yo siempre... ¿Qué? Yo siempre iba a ir a Copulco, pues, y veías las madres que están ahí y así, pues ya va. ¿Y si no tuviste la oportunidad, por qué dijiste que no? Por ti. ¿Por mí? Pero si yo no te pido de nada. No, pero sabía que si me iba, pues ya, me iba a olvidarte. Güey, qué p***, yo ni siquiera sabía que les gustaba Acapulco y Shores, o sea... Ay, no. Sí. La vida me has hablado que ves Acapulco y Shores. ¿De qué lado de la cama le gusta dormir más a su ave? Oh, eso está fácil. O sea, yo vi el reality, güey, y sé de qué lado dormía contigo y luego sé de qué lado dormía conmigo. ¡Ah! No, 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 no. Sí, ya había dormido. ¡Ah! No, 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 no. Es como se acomodó uno más. O sea, les voy a dar el por qué duermo de ese lado, eh. Ok, vale. Pero espérenme, espérenme. No, 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 espérenme. Una, dos, tres. ¡Sí! ¡Arre! Ok, como todos estuvieron igual, entonces suave tú te tomas el shot. ¡Ah! ¿Qué ganón, Salih? ¡Ah! ¡Estos sí son refrescos! ¡Ay, qué rojo! Si tuvieran una cita con su ave, ¿cómo sería la cita perfecta? ¡Ay, no sé, güey! Estoy fácil, la neta. Yo recupo muchas cosas. A ver, ¿ya está lista? Voltenlo, voltenlo. Tres, cuatro. Ok, una, dos, tres. Bar, alcohol, playa, chicas para todos. ¡Ah! ¡Chichica para todos! No, chicas para todos. ¿Quién es baria, güey? ¡Ah! Ok, baria y alcohol. O sea... Con éxito. Bueno, creo que sí lo conocemos más o menos. Sí, ¿verdad? Dos, playa, alcohol. Sí, ¿verdad? Porque yo traigo comida rica, pero bueno. Ok, entonces suave te toca otro shot. Los dos a los dos y el pierde. ¿Cuál es la posición sexual favorita de suave? Uy, ¿de él? ¡Qué incómodo, güey! Y yo, de acuerdo. ¿Qué tanto tengo? Pues es que, no, no sé. Es que la neta no es como que tenga favorita. A mí me gusta hacer todas. Pues por eso, güey. A mí me gusta hacer todas, no nada más una. ¡Qué aburrido! Ok. Yo quiero perder. Una, dos, tres. ¡Qué chichoso! Un perrito. ¿Qué es eso, güey? Ya sé cómo es ese. Como acostar al ladito, ¿no? No, como un arreglo del otro, ¿no? Sí. Volteado. Como... Así, güey. ¿Quién perdiós? Suave. Ay, puse la más exótica en esa ya. ¡Moderita, güey! ¡El vato! Ok, hasta este momento es más compatible Karen que Kim. ¡Oh, my God! ¡Chora! ¡Directo, directo! En el Kamasutra. Escriban cada quien su bebida alcohólica favorita. ¿Listo? ¡Dos, tres! Los tres tomamos, ¿no? Sí, los tres. Se necesita la buena. En su pizarrón, cada quien va a dibujar cuánto cree que le mide el nepe a su ave. No hay que dibujarlo, hay que dibujarlo, hay que hacer más bonito. Tú también lo tienes que dibujar, ¿ok? Ok. A ver si se parecen. Y me salió como un cubete, a ver si se parecen. Ya lo hiciste, m*****. Y salió a todos, güey. O sea, un palito y dos bolían. ¡Ya sabe! A ver, ya están lindas. Sí. ¡Dene! Ay, no, güey, pues me voy a ver. A ver. A ver, una, dos, tres, denle. ¡No, m*****, es que triste, güey! Parece más vagina, parece más vagina, madre. Güey, es los huevillos y el penecillo. ¿Qué es lo que se está pasando de bellísimo? No, o sea, si lo ves así como que es... Pero dibujo tamaño explícito, pero no vamos a que no volvieras a... Ah, yo lo hice en chiquitín. El niño de tu brazo. En escala. ¡Dene, mamá! Lo hice en escala, Luis, me vamos a regalar. No, si no digas más, si no es en escala. ¿Por qué, güey? ¿Esto qué, güey? ¿Por qué tiene un gramo? Ya, 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 ya. Para que no nos hagas tú. Ya, ya. ¿Listo? ¿Viste mejor bebé? Ya. Está de lado. Está dormida. Está como que... Como de llena. Ay, no, güey. Yo no puedo enseñarles el mío, güey. Ya, enséñalo. Está bien un huevo así como con... Como con tumor. Lo tienen que operar. El de suave es igual, ¿eh? Lo dibujo igual. Ah, güey. Ay, no, no. Bueno, sí, pero tú ya no tienes cabeza, ¿o qué, güey? ¿Qué prefiere suave en una mujer? ¿Un trasero grande o unos pechos grandes? Una, dos, tres. Big ass trasero, güey. Trasero. ¿Por qué? Te oíste hace un horno, pero salió más calabaza, ¿no? Es como una cereza, güey. Ay, yo ni parezco. Ay, mi regalo es otro y... Aquí está, aquí está. Olvida. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuántas canciones tiene publicadas suave? Una, dos, tres. Ok. Sí. Suave le toca tomarte. ¿Una, no? Sí. A ver, ¿cártanos? Se toma un shot y se motiva. Ok, ya está. Tiempo promedio que tarda suave en el delicioso. Güey, no sé, es muy difícil, ¿sabes? Como... Y yo, sí. Oye, ¿por qué no estás tan callado, güey? No has participado en todo el video, no he hecho nada. Es que están incómodas. Y yo. Dos, tres. Treinta o una hora. Ay, qué. Ay, no, pero sí, güey. Cache. Mentira. Antes. Ok. Ok, pero Karen estuvo más cerca, entonces, Kim, te toca tomarte el shot y vas perdiendo. ¿Qué? Ay, güey, qué incómodo está este pedo, o sea. Sí, sí, sí. Yo estoy sudando desde hace poco. Yo por eso mejor no quiero decir nada. Ya. Si tuvieran una noche de pasión con suave, ¿qué objeto utilizarían para hacerlo? A. Unas esposas. B. Un látigo. O C. Chocolate o algo de comida. Va. Una, dos, tres. Yo no sé. No. No, pues, esposas. Ok, entonces, Karen, te toca tomarte el shot. Ok. Ay, ¿ya qué? Y yo, bueno, o sea, no pasa nada. ¿Cuál fue la mejor noche de pasión que tuvo suave dentro del reality? Y yo así de, pues, bueno. Y no quiero, no quiero contestar. Ouch. Güey, eso también me dolió, oye. Una, dos, tres. Bueno, chicos, que ya se saca el video. Ahora te quedas, mi hija de ch***. Pase uno bien, por favor. Ay, toma suave. Hazme, toma suave. No, tengo que tomar esta, para... Pero échale un buen trago. ¿Para qué? ¿Para qué? Estupr... ¿A qué edad perdió suave la virginidad? ¿Me has contado eso? No. Creo que ninguno de los dos te he contado. ¿Sí te conté? Sí. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Corazón. Ah, mira, ya estaba alcalde, alcalde. Los tres estaban alcalde. Cada vez se pone más incómodo esto. Que ya nadie habla, así. Vamos borrando así. ¿Cuántos tatuajes tiene suave? Pues no sé. Ey, 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 ey. ¿No se va a contar? Es que no sé cuántos tengo. Ok, una, dos, tres. Pero estás seguro, güey. Sí. Me lo saco de contar. Ay, perdón, mi amor. No se va a volar. ¿Qué? ¿Qué? Kirin, te toca el shot. Te lo voy a contar, no está el rato. Si quieres uno más o no me lo vas a contar. Tengo dos aquí, tengo dos aquí. Tengo dos. Tres. Ya, aquí, veis, te lo estoy. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y el nuevo de acá, veinticinco. ¿Y estos? ¿Ya los conté? ¿Algo nomás? Chale. Si Suave no hubiera estado con ninguna de ustedes dos en el reality, ¿A qué mujer hubiera elegido? Ok. No m***en. Ok, una, dos, tres. Yo sé. Ok, Suave. Pero, ok, ahora tenemos que poner a una mujer, pero con la que no pasó nada. A ver, pues. Ok, Suave ya no está. Ah, creo que ya sé quién, creo que ya sé quién. Pero, pues, obviamente no, eh. Porque yo es como la que mejor me la llevo y no me fijo tanto en el físico yo, la neta. O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo? No, 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 ok. Ok. Suave toca tomate. Así se llama, güey. A él. Corazón, nunca lo encuentro en Instagram. Oh, mira lo que se entera uno. Ay, qué ch***. No lo encuentro en la de nada. No sé si es lo que se entera uno, dígame. Ya no quiero jugar. Recuerda que todos nuestros videos, así, esta misma dinámica, lo podemos hacer con cualquier participante de la venganza de los ex. O sea, próximamente pueden ver de Kakeli. Ah, bueno, invitamos a Ia. Invitamos a Ia, si lo hacemos los tres. Ia, Juanita, yo. A ver, quiero ver, quiero ver qué pasa. Soy yo, o sea, aquí no se te va a hacer nada. Aquí no se te va a hacer nada. Yo, güey, yo tengo secretos a como me estoy enterando contigo. ¿Tú lo hiciste? Ninguno. ¿Y quién estás? No, pero es interesante darte cuenta, pues. ¿Con quién sería el trío perfecto para Suave? Si mejor no contesto nada. No, conteste, p***. Ahorita estaba muy así con diciendo Kylín y la p***. Ya, 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 ya. Ya no quiero jugar. No, conteste, contesta. Andaba muy valiente. Yo ya lo puse, güey. Dijen su like, esto está muy incómodo para mí, ¿eh? Tengo dos pensadas. Y para mí, güey. ¿Y para mí, güey? ¿De qué hablas? ¿Ya está bien, sabe? Sí. Va, una, dos. Tengo dos pensadas. Ya, ya, ánimo. ¡Ay, no puedo, güey! ¡Ya me estoy f***ando! Dos, tres. ¡Ay, no, güey! ¡No puedo! Ya no quiero jugar. Kim, Karen y Suave. Suave, Kim y Kelly. Kim y Kelly. Ok, Karen, tú querés tomarte el shot. Chavales, yo quería. Güey, yo pensé que era jugada porque... O sea, que son súper amigos. Ah, obvio, obvio, pero... ¿O no? ¿Quién toma yo, no? Sí. A ver, explícanos. No. Dilo. Mejor no. ¿Queremos producción? ¿Quieres saberlo, sí o no? Sí, muy bien, dinos. Güey, tienes aquí como diez personas pidiendo tu respuesta. Dinos. Dinos. O sea, ve, al atrás, ahí estoy siéndose. Ay, pues, no sé. Te salvo la campana. Porque ya no hay más preguntas. Así es. Un trago, por favor, para liberar este estrés, esta tensión, estos nervios, por favor. Arriba el tequila. Un trago de la paz. Un trago de la paz. La respuesta, ¿bien? ¿Quién tiene más compatibilidad? O sea, uno no es nada, güey. Uno no es nada. Soy herida. Uno no es ninguno. Bueno, amigos, escriben en los comentarios si te gustaría la segunda parte de este video. Y con quién te gustaría. Ya les dije, hay de todas las opciones. Si próximamente quieren ver, en vez de mi lugar, a Kelly. Y que estos tres se vean cara a cara. Escribe en los comentarios si te gustaría ver a Ian y a Juanita. Según te gustaría ver. O sea, tú escríbelo y próximamente haremos todo lo posible para que se vuelvan a ver. Sigamos a los 200 mil likes de este video. ¿Les parece? Me parece. 200 mil. 200 mil likes de este video. Hacemos la segunda parte nosotros tres, pero con preguntas más extremas. Que la tensión en el techo así, miren. Ah, yo pensaba que 200 mil likes para que lo hicieras con otras personas, no conmigo otra vez. Otra vez nosotros, ¿no? No, no pongan like. ¡Pongan like! ¡Pongan like! Aparte los likes son gratis. O sea, ustedes le digan a la vecina, a la prima, a la sobrina que le den, que le den. Pero esto es un juego para divertirnos. Entienden que nosotros somos personas maduras. Tomamos esto como lo que es. Diversión. Y pues nada, amigos. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides seguirnos a todos en nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué esperito que se ve en la calle! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! Se mueren por mi estilo y actitud Somos trendy y eso lo sabes tú